El patriarcado es pétreo. El feminismo, como el océano, es fluido, poderoso, profundo y tiene la complejidad infinita de la vida. Se mueven olas, corrientes, mareas y, a veces, en tormentas curiosas. Como el océano, el feminismo no se calla. ¿Y en qué consiste mi feminismo? No es lo que tenemos entre las piernas, sino entre las dos orejas. Es una postura filosófica y una sublevación contra la autoridad del hombre. Es una manera de entender las relaciones humanas y de ver el mundo. Una apuesta por la justicia. Una lucha por la emancipación de mujeres, gays, lesbianas, queer, todos los oprimidos por el sistema y los demás que deseen sumarse. Bienvenides, como dirían los jóvenes de hoy, mientras más seamos, mejor. Gracias. 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 Gracias.